Bien, compañeros, con la doctora Amanda Sánchez, directora del distrito 13D03, así es, ¿no? Doctora, un gusto tener en lanzamiento de esta campaña, Tu Bebé Sin VIH, hazte la prueba, acá en Puerto López. Así es, en este momento pues tenemos una casa abierta donde estamos dando la información a toda la ciudadanía sobre esta nueva estrategia del Ministerio. Nosotros hemos estado trabajando hace años dando información y en prevención del VIH. Aquí en el Cantón yo tengo años trabajando con algunos proyectos y en este momento el Ministerio está iniciando una nueva estrategia que va un poco dirigida hacia las mamitas, ¿no? ¿Para qué? Para que ellas puedan hacer la prueba y puedan prevenir y que los niños no nos nazcan más niños con VIH. Hay casos que sin duda preocupan. Don Silvio, si usted me permite, hagamos una toma del lanzamiento de la campaña. Tenemos ahí la parte de lo que es el eslogan, lo que es la imagen que han utilizado. Tu bebé sin VIH, hazte la prueba. ¿Cómo prevenir la transmisión del VIH al bebé? Ahí dan un sinnúmero de recomendaciones. Por ejemplo, sigamos viendo, don Silvio. Dice, utilizar preservativos masculinos o preservativos femeninos al tener sexo, principalmente con relaciones sexuales. Detectar lo más temprano posible el VIH durante el embarazo o antes, haciéndose la prueba rápida. No comparta agujas. Si tiene VIH, evita amamantar al bebé. Iniciar tratamiento si su resultado es positivo. A través de partos se hace también tener la prevención del caso. Bueno, ahí está claro el asunto, doctora, de lo que se está haciendo a través de esta campaña. Sí, como usted lo dijo, si tenemos la sospecha de que hemos tenido alguna relación sexual con alguna persona, una relación que nosotros llamamos de riesgo, pues qué bueno que luego que pase unos meses, se lo puede hacer inmediatamente y después de tres meses, porque siempre hay un periodo de ventana de que el virus se replica y luego comienza ya a, en este momento, pues ya a ser perceptible en el examen de sangre. Cuando nosotros hablamos de las mamás, nosotros normalmente se hacen tres pruebas durante el embarazo. Y también, pues como se dijo ya hace un momento, al momento del parto o después de este. Porque si la mamá no se ha hecho la prueba y se detecta en el momento de parto que es una reactiva, pues se inicia inmediatamente el tratamiento. Doctor, ¿qué se refirió aquí en este evento sobre tener cuidado con las relaciones sexuales, transfusiones de sangre? Tengo una inquietud también con lo que son los mosquitos. Nos pincha un mosquito, nos absorbe la sangre, va una persona y le puede transmitir. Pero de esta manera, ¿esta es una inquietud que tenemos nosotras hace rato, doctor? No, el VIH no se transmite por mosquitos. Se transmite en un gran porcentaje, más del 96%, por relaciones sexuales. Luego tenemos la transmisión vertical, que es de madre a hijo. Y de ahí también, cuando hablamos de transmisión vertical de madre a hijo, estamos hablando también de tres formas que se puede contagiar al niño. Durante, cuando está en su barriguita, por eso nosotros tenemos tratamiento y decimos, bueno, a la mamita tiene que hacerse la prueba, porque si se detecta una mamita con VIH, inmediatamente comienza con su tratamiento con antirretrovirales que lo tiene el ministerio. Dos, durante el parto. Por eso no aconsejamos un parto natural, sino un parto por cesárea, para evitar el traspaso de la sangre. Y tres, después por la lactancia materna. Una de las poquísimas contraindicaciones de una lactancia materna es la mamá que tiene VIH, porque el virus se pasa en la leche de la mami. En este caso, sí tenemos que dar sucedáneo de leche. Perfecto. Finalmente, doctora, se va a hacer aquí pruebas rápidas en la clínica móvil. ¿En qué consiste esta prueba rápida que se va a hacer? Bueno, en este momento se lo va a hacer en la clínica móvil, pero lo importante es que la ciudadanía sepa que tenemos las pruebas, tanto en el centro de salud de Puerto López, como en todos los centros, sea de Ayampe, sea de Machalilla, sea de Salango. ¿En cualquier centro? Exacto. En cualquier centro del Ministerio de Salud, en el área rural de Jipijapa y también en el área urbana. En este momento estamos dotados de pruebas porque ese es el objetivo de la estrategia, que en dos años nosotros ya no tengamos ningún niño que nazca con VIH.